Música Vicente Leñero, escritor, periodista, dramaturgo y guionista mexicano. Nació en Guadalajara el 9 de junio de 1933. Estudió Ingeniería Civil en la UNAM y Periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Se desempeñó como director de famosas revistas mexicanas y fue subdirector de la revista Proceso de 1977 a 1998. Además, desde 1994 formó parte del Sistema Nacional de Creadores. Fue autor de numerosos libros, historias y obras de teatro. Incursionó en la novela, el cuento, el teatro, el reportaje y la crónica. Entre sus obras más destacadas están Redil de Ovejas, El Garabato, El Evangelio de Lucas Gavilán, La Vida que se va y Los Albañiles, novela por la que ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral en 1963, solo dos años después de haber publicado su primera novela, La Voz Adolorida. También obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón por la obra teatral La Mudanza. Ganó tres premios Ariel y en el 2000 fue distinguido con el premio Javier Villaurrutia por su antología de cuentos La Inocencia de Este Mundo. El trabajo de Leñero también permeó en el mundo del cine. Fue el guionista de la película El Crimen del Padre Amaro, una de las películas mexicanas más exitosas basada en la novela homónima de José María Esa de Queirós, y participó en el guión de la película El Garabato, basada en su propia obra. El 11 de marzo de 2010 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y tomó posesión de la silla vigésimo octava el 12 de mayo de 2011 con el discurso En Defensa de la Dramaturgia. La Universidad Autónoma Metropolitana se une al homenaje colectivo que han iniciado diversas instituciones y medios de comunicación por el fallecimiento del periodista y escritor mexicano Vicente Leñero. La UAM promoverá y continuará difundiendo la obra de Leñero, digno representante del periodismo y las letras mexicanas. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana.